Por si acaso voy a grabar esto, no voy a ser que... Yo por desgracia no estoy grabando, llevo 5 kills que nos van a entrar en la primera partida Y acabaré con 7-8 Yo las estoy metiendo, me voy a meter porque... Tengo pinta de que... Si sigo así... Y más voy full silenciado Vale, algún gilipollas ha osado dispararme Otra moncha que le he metido, me cago en la puta Ojalá tuvieron caro algo, tío Muy fácil dar, eh Movimiento casi, voy a disparar muy rápido ¿Coche? Se acaban de asaltar ¿Helicóptero qué pasa? Tiene que decir que es cuando acaba la partida, hay que subir al helicóptero para ganar Pero también puedes esperar y campear ¿Cuánto tardas en subir al helicóptero? Porque tengo un metro Se tarda un poquito, eh 3 o 4 segunditos, imagino Yo por lo que he estado viendo, vaya Estarás quieto, supongo, ese tiempo, ¿no? Eh, claro, vas subiendo y no puedes dispararte Si te ve a alguien subir, puedes campear la escalera Esperar a que llegue todo el mapa Muy... ¡Oh! Tenía un tío un metro y tenía un a por 4, qué putada Hostia, apunta Noveno Esto es nuevo, tío Alguien me ha apuntado con un arma con mira láser y he visto el láser Eso está muy guay Escuchame, voy a comer algo y... Yo cuando termine de comer, si quieres, le damos, eh No tengo problema Madre mía, que he hecho cagado de meterle como cuando quiera, eh Yo estoy aquí, mientras tanto voy a terminar el tratamiento Voy a acercarlo, tío, ahora Que han muerto todos los tíos por aquí Se supone que habéis silenciado en las dos armas Pero no vea el ruido que hace el disparo a la hija puta silenciada del sniper Otra por 4 Un chaleco superior, perfecto Luego del 3 Las vendas Un par de aquí Llevo una puta grosa este Un par de aquí Un par de aquí Vale, eso se va a cerrar por aquí, por la zona ¿Un Winchester? La reventuda la acaban de meter el chaval este, ¿no? Porque tengo 32 vendas, tío Voy a pillar el humo Vale, está para con la holográfica ahora mismo Hay alguien disparando por ahí todo el rato, el cabrón Un par de aquí Qué va este Pues no he matado a ese de milagro Se acaba de reventar, macho Y de zona perfecta Uy, la que me ha dado, eh Uy, la que me ha dado, eh Vale, granada de esquiva de tío muerto, perfecto Me ha intentado volar tirándome piña Tío, a lo mejor tiene más piñas el cabrón Vale, tiene que venir el resto del mapita Mosin-Nagant, cholazo Madre mía Voy a jugar porque a este tío no le dispararon Cinco kit Una frag Y el casco me lo tengo reventado Mi chaleco como está, tío No tengo chaleco, que me lo ha reventado Es la primera vez que me reviento en el chaleco en este puto juego, tío Ah, no Si tengo Está lleno, está lleno, el chaleco lo tengo lleno Vale, coño, que no lo veía Tyson noob Sí, noob No es mi primera partida del roe, pero sin ese mapa Qué guapo está esto Y estoy de puta madre en zona Se va a cerrar todo menos la zona en la que estoy Pero hay muchísima gente con snipers, tío Mira, la pistola me tiene hasta los cojones, eh Fuera Es por culo me sando Y que no venga nadie por el borde Me los está tocando un poco, eh Vale, ese no es un tío Hay gente por ahí arriba A ver, no la puedo ver No, no les tengo a tiro, macho Vamos a seguir ventanas ahí Me la veía a jugar subiéndome al tejado aquí Madre mía en la que le he metido a ese Vaya headshot que se ha comido Aquí las balas dan, me gusta Me gusta Ah, que está cayendo aquí el airdrop No me dejan subir este puto tejado, ¿en serio? Thi wood, di los cojones de mayo ¿Vadí a hacer poner el grâce? vamos a curarnos que me he hecho yo más daño con la caída culata? me viene bien y la munición coger ese drop es un puto riesgo ¿otro coche? pero claro, tendrá un chalequito o un casquito del 3 ¿sí? 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 Vale, hay que ir hacia la zona del puto helicóptero Hay un tío ahí arriba ¿Es así de a mí? ¡Atención, Everett! This is coming up on the holy shape for a short period of time. There are four seats. Please board and move to the bottom. I repeat, there are only four seats. Please board and move to the bottom. Three fucks left. Three fucks left. One way to the top. Three fucks left. One way to the top. Okay, I'm sorry. What's this? me van a matar subiendo he llegado por nada he llegado, el tío va por ahí me ha dejado medio muerto el cabrón vale, pues victoria no está mal vale, hemos abrigido 3 a toda la matanza no ha estado mal casi me matan subiendo bueno, para ser la primera partida del ROE después de bastante, no ha estado nada mal me he quedado 4 arranco el primero, victoria 100 puntos por victoria, perfecto, espero que os haya gustado señores ya sabéis, darle like es gratis y hasta la próxima